hola chicos y chicas bienvenidos un día más al canal de por siempre bella yo soy nancy y el día de hoy les voy a estar mostrando unas compras que hice en office y por para ahorita el regreso a clases y bueno pues voy a empezar las primeras las hice ya tiene pues antes de que empezar el ciclo escolar ya tiene dos semanas o más y las hice en walmart y es que este ciclo escolar yo dije no no quiero utilizar libreta porque a veces no me es funcional dije quiero una carpeta y ahí le voy a ir anexando como que las hojas y formatos y todo lo que yo necesite entonces estaba buscando una carpeta y encontré esta de acá está súper bonita es de unicornios como pueden ver y me gustó mucho porque está súper ligerita no pesa absolutamente nada es así obviamente ésta no traía nada venía así nada más como que el plástico y pues para ponerle hojas se las voy a mostrar así sin hojas y les digo se me hizo súper bien porque yo quería una carpeta que estuviera pesada y vean y ahí se le ponen las hojas y esta me costó 99 pesos nada más así que me pareció que estuvo muy bien y ahí mismo pues para poder utilizarla compré varias hojas un paquete de hojas estas son de cuadriculadas y el paquete de cinojas me salió en creo que en 46 pesos o algo así no estuvieron tampoco muy caras pero si nada más encontré como que cuadriculadas ya no había bueno creo que si había blanco y bueno les digo que yo estoy imprimido mis listas y todo lo que necesito y ya nada más las voy perforando y las pongo aquí en mi carpeta y bueno esas compras así se les digo desde hace como dos semanas porque pues ya necesitaba esto para poder empezar el ciclo escolar y bueno apenas en esa semana me di como que a la tarea de ir a buscar algunas otras cositas que necesitaba y fui a office depot y les voy a ir mostrando lo que compré lo primero que compré fue esta cinta estas cintas me gustan porque ya vienen con el dispensador que era por lo que yo las compré porque bueno ahí en mi escuela tengo suficiente cinta de estas o tengo cintas por montones pero lo que no tenía es este dispensador y me gusta porque de esa manera no me tardo tanto en cortarlo porque luego necesito pegar algún material en mi salón y tengo que saber con los dientes y pues ahorita no puedo no porque no me debo de quitar el cubrebocas entonces dije no pues así con este ya es más práctico trae dos cintas y tuvieron un costo de 119 pesos yo por lo regular siempre compro de estas y me funcionó muy bien ahorita las voy a abrir pero bueno por el uso el dispensador ya se me había pues se me rompió necesitaba sí o sí otro y este pues me gustó de estos tienen en un tamaño pequeñito que costaban creo que como 50 pesos pero no yo como en mi salón tengo puros de estos grandes y entonces ya es súper fácil porque aquí le desprendes y aquí ya nada más vas cortando y esto pues no ocupa mucho espacio y les digo traía dos entonces está súper bien lo siguiente que compré que compré fue un unos separadores son estos de aquí estos me costaron 30 pesos 30 pesos son de plástico y bueno obviamente lo quiero para mi carpeta porque entre tantas hojas que tengo que si la lista que si otra lista de pagos y así espérenme que hará está haciendo ruido que hará entonces dije bueno pues me es más fácil como que a ver la lista de los desayunos aquí está que lo del consejo técnico acá que el mil listas de tareas entonces ya lo tengo así como que más organizado y les digo esto se me hicieron súper bien son de plástico y les digo que me costaron 30 pesos así que los voy a abrir para verlos bien me gustó que vienen de distintos colores entonces eso está súper bien aquí los vamos a sacar y si este veamos cómo son aquí tiene como reforzado y me gusta es un color dorado se ve bonito y esto es de plástico aquí dentro le puedes meter un papelito donde diga lo que pues donde indique verdad la lista que es o para que lo vas a ocupar este es en color rojo luego viene una transparente después una azul naranja y por último viene una amarilla y bueno pues también vienen las indicaciones así de de cómo la puedes usar y esta hoja son como unas etiquetas para que tú las recortes y se las metas en estos pequeños orificios como que le escribes aquí tiene una línea apuntadita donde tú puedes como cortar y ya le metes el papelito en la ranurita para que sepas este en dónde está cada uno de los documentos como se ve aquí verdad entonces están súper bien me gustaron mucho están súper padres se ven de buena calidad y bueno pues aquí está ahorita les voy a enseñar cómo es que va a ir quedando mi carpeta con esto que compré y bueno si por el precio se me hizo que están bastante bien después compré unos refuerzos porque a veces cuando estás manipulando las hojas si le llegas a ser muy fuerte se te rompe la hoja de los orificios que le hiciste entonces compré estos refuerzos precisamente para eso porque ya hay una hoja que ya se me rompió y yo no quiero que me pase eso entonces estas pequeñas calcomanías se las pones a cada una de las hojas y eso hace que aunque la jales no se rompa y obviamente no se salga de la carpeta estos traen 210 refuerzos y me gustó que también vienen de colores y de esos me compré dos o cualquier cosa dije mejor de una vez me llevo los dos y esos tuvieron un costo de 35 pesos cada uno entonces estuvo súper bien y esto era algo por esto es que fui a un fisipot y obviamente pues ya me traje más cosillas otra cosa que estaba buscando desde cuando eran unos marcadores yo vi en varias tiendas y si estaban pues no voy a decir caros pero si costaban más de 150 pesos por poquitos marcadores y en sams me gustaron unos que tenían olor a frutas pero venían demasiados marcadores ya saben que en sams tienes que ir a comprar por cantidades muy grandes entonces dije no vale la pena no me los voy a llevar y vi estos son de la marca de office y pot y están súper económicos me costaron solamente 69 pesos que se me hizo bastante bien ahorita los voy a probar para que ustedes los vean y pues son 12 12 marcadores colores súper bonitos y ahorita espero que pues que pinten bien de verdad y esto bueno yo tengo en la escuela obviamente varios marcadores pero cuando necesito hacer como algún material una lámina o algo así para llevármela a la escuela y la hago aquí en mi casa obviamente necesito material y me hacían falta marcadores tengo plumones y así de esos delgaditos pero yo necesitaba de estos gruesos así que cuando vi que estaban así como que a 65 pesos se me hizo bastante bien y sin dudarlo me los traje y bueno ya por último me compré un que es aquí que es un una cubierta una cubierta yo le digo folder de estos como de costilla me gustó mucho y lo voy a utilizar para mi planeación porque a veces la encargolaba pero como yo voy planeando por quincena cada 15 días tenía que ir a la papelería y oiga verán excel esto y como que no dije no ya no es práctico entonces vi este folder me gustó mucho vean es como un folder de costilla pero ya no tiene la varita esta de aquí sino que es así tiene como este rochecito y entonces aquí le puedes anexar las hojas vean había de distintos colores yo escogí este que es un como color ladrillo y me gustó eso que está como atornillado entonces ya no la pierdes y pues le puedes ir anexando las hojas que quieras y aquí yo voy a poner mi planeación ahorita que la ponga igual te la voy a mostrar y eso sería todo así que ahorita les muestro cómo es que va quedando mi carpeta ya poniéndole los separadores y los refuerzos que compré vean chicas esto era lo que les decía que pasa con las hojas que se van rompiendo entonces para eso compré los refuerzos así que los voy a abrir vean son unas calcomanías y se los voy a poner a las hojas que compré para que les digo ya no se me estén rompiendo y voy a empezar yo creo que con el color rojo porque ahí voy a poner este no sé ahorita le checo no sé todavía cómo voy a organizar bien lo de los colores bien entonces por ejemplo abro abro mi carpeta le voy a sacar estas hojas que ya utilicé porque a todas les voy a poner el refuerzo y vean ya son un buen entonces por eso necesitaba pero miren quiero que vean esto es lo que les digo con el uso o sea como que se va rompiendo entonces para eso es bueno utilizar los refuerzos entonces voy a agarrar aquí mis pinzitas y yo creo si voy a empezar con le voy a poner rojas no blancas para que no se vea tanto pero miren agarran una de estas yo me voy a ayudar de mis pinzitas y aquí está el refuerzo entonces se lo ponemos directamente aquí donde estaba el orificio y ya con eso aunque esté rota ya no se va a hacer fea y yo para mayor seguridad le voy a poner otra acá aquí por atrás nada más se le puede poner de un solo lado pero esta como ya está rota si prefiero ponerle de los dos lados y ya quedó y está súper bien reforzado y bueno ahorita le voy a seguir poniendo a las demás con un poquito de cola y ya está con un poquito de agua y ya está con una buena y ya está con un poquito de cuidado bueno chicas así es como quedó mi carpeta ya le puse los separadores ya le puse los separadores y las los refuerzos decidí ponerse los por la parte de atrás de las hojas para que no es pues no estorben mucho sale por ejemplo aquí vean el refuerzo va en la parte de atrás y pues así quedó entonces este ya tengo como que cinco partes la primera es como que de puras listas recuperaciones y ya la segunda es como más listas de orden académico de tareas de lectura la siguiente nada más es como para hacer apuntes esta parte de aquí le voy a hacer la portada que va a ser para mis apuntes del consejo técnico y aquí me sobra otra parte que no sé todavía para qué la voy a utilizar pero créanme la voy a utilizar y en la parte de hasta atrás puse este le puse esto para tener como que siempre a la mano le puse los refuerzos y pues así quedó mi carpeta y pasando a lo de mi planeación ahorita pues si siento que está bien este este folder porque pues son poquitas hojas son poquitas hojas de mi planeación entonces caben muy bien pero ya cuando tenga más siento que ya este va a quedar corto pero miren así se ve sale pues siento que está muy bien se mira bonito y pues ahí están y ahora les voy a mostrar nada más y vamos a hacer vamos a checar que estos y si pinten bien va los voy a abrir y pues aquí están los 12 colores i voy a tomar este una hojita de acá para para que podamos rayar y bueno vamos a empezar con el primer y tom este acá pues pues más o menos más o menos este oigan a ver si son iguales ah si 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 son iguales las puntas estos tienen como dos tipos de o sea como que puedes este marcar grueso y delgado por ejemplo así es como el trazo delgado y así es trazo grueso entonces están súper bien vamos a ver el rojo rosa naranja naranja amarillo amarillo el verde ese es verde limón y y trae este verde fuerte verde verde bandera y este está bien bonito azul luego tiene azul marino marino morado morado ui es también está bonito el color y pues el negro de toda la vida o parado hah mana pues está lindo ¿no? digo para el precio está muy bien o como ven yo digo que si están bien y pues eso sería todo por el video de hoy nos estaríamos viendo en el próximo no se olviden de darle like comentarlo, compartirlo y si no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones adiós